Hola amigos, ¿cómo están? Han habido unas temperaturas, pero extremadamente bajas. Muy, 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 muy bajas. Así que los que tienen calefacción, los que tienen estufa, aprovechenla, disfrútenla, porque pronto ni siquiera eso vamos a tener. Acuérdense lo que dice la agenda. No tendrás nada y serán felices. No tendrás nada y serán felices. Después van a decir incluso que hasta la calefacción es un lujo. O ustedes creen que en países con dictaduras comunistas tienen calefacción espectacular. Ustedes creen que en Venezuela, en Corea del Norte, en Argentina, en Cuba, ustedes creen que la gente no se muere de frío. Así que aprovechen la calefacción. Porque uno nunca sabe. Yo espero que no pase nada. Espero que el próximo gobierno sea un gobierno serio. Pero si no, aprovechen la calefacción. Porque recuerden, no tendrás nada y serás feliz. Te vaya a morir de frío, sí, pero serás feliz. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la agenda.